Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de Photoshop. Estamos en la clase 32 y ahora quiero, ya en la clase anterior hablamos sobre los grupos, hablamos sobre la importancia del orden de capas y las capas de ajuste. Espero hayan jugado mucho con esas opciones y hayan aprendido bastante. En esta clase quiero que hablemos sobre los objetos inteligentes y las capas rasterizadas porque es un problema muy, muy común y estoy seguro que a partir de que se empiece a publicar este curso de Photoshop y muchos otros cursos de Photoshop en Go3Studio van a llegar muchas consultas. Así que esta clase es muy importante porque va a ayudarlas a resolver el problema de por qué una capa se pixela cuando estamos trabajando dentro de Photoshop. Entonces, en primer lugar, y voy a hacer una acotación, traten de trabajar con capas de gran tamaño. Si obtienen una imagen de referencia en internet y la imagen es muy pequeña, obviamente cuando la inserten en cualquier trabajo en el que estén trabajando, pues probablemente cuando lo intenten ampliar esa imagen no se va a ver muy bien porque se va a pincelar, ¿ok? Fuera de este consejo vamos a abrir el archivo que viene incluido en esta clase. En la descripción de este video está el archivo. Lo pueden abrir y lo pueden descargar. Cuando lo descarguen van a obtener o van a ver algo exactamente como esto. Esto es un banner de publicidad que pueden ver ahora si entran a go3studio.com. Apenas entran en go3studio.com y en esa página de inicio van a ver algo como esto. Este es un banner de prueba que he estado utilizando en ese momento para promocionar la tienda de la escuela, que es un sitio donde pueden descargar archivos gratuitos. Entonces, quiero que hablemos un poco sobre estos íconos que estoy colocando acá y fíjense, o vamos a ver el tamaño del archivo. Simplemente voy a presionar edición, perdón, imagen, voy a colocar acá en imagen y voy a colocar el tamaño de la imagen o control al Q, lo voy a presionar. Y este archivo está en 2500 píxeles por 600 píxeles, ¿ok? Y tiene una resolución de 72 píxeles por pulgada o DPI, ¿ok? Dots per inch o puntos por pulgada, es decir, punto de píxel por pulgada, ¿ok? De eso es lo que se trata el DPI. Entonces voy a presionar, ok, ya sé que este tamaño es 2500 por 600, un archivo un poco grande, pero es un archivo para una página web. Y en este caso quiero colocar un ícono de Vray acá. Me falta el logotipo de Vray para la esferita que va por acá. Ese logotipo lo van a encontrar en los archivos de esta clase. Los archivos de esta clase son estos dos, Photoshop y el ícono de Vray. Así que simplemente voy a tomar el ícono de Vray y lo voy a arrastrar hasta la ventana de Photoshop y lo voy a desplegar por acá en una nueva ventana para que podamos ver cuál es el ícono de Vray y hacia dónde lo voy a traer para poder trabajar. Entonces, nótense que el ícono de Vray, si presiono control al Q o en lo que es lo mismo, si me voy a edición, perdón, imagen, tamaño de la imagen, puedo ver que este ícono está a 300 píxel por 300 píxel y tiene 72 de resolución. Quiere decir que si yo selecciono acá la herramienta de mover, toco esta capa, la empiezo a mover y la arrastro hasta esta nueva pestaña en la que estoy trabajando y lo dejo por acá, voy a poder ver el logotipo de Vray. El logotipo de Vray, recuerden que tenía 300 píxel por 300, ok, era un cuadradito. Lo pueden ver por acá. Entonces, cuando yo lo coloco acá, según el ancho de este archivo, que recuerden que son 600 píxeles, pues el ícono se ve bien y esto previamente yo lo he pensado cuando diseñé los íconos. Yo no quería que los íconos fueran muy, muy grandes. Quería que un tamaño de 300 por 300 es más que suficiente para el propósito que yo necesito, para el propósito de esta página web o de esta sección de la página web. Entonces, yo voy a colocar acá mi ícono de Vray y lo voy a hacer más grande. Si presiono Control-T, habilito la herramienta de transformación y lo voy a hacer muy grande. Quiero que lo hagamos muy grande para ver lo que sucede. En este caso me he deprobado un poquito, voy a cancelarlo. Voy a hacerlo muy grande y presiono Enter. En el momento que yo presiono Enter, pueden ver que el contorno de este ícono, que era más pequeño, es mucho más definido que el contorno de este ícono que acabo de hacer muy grande. ¿Por qué este ícono se acaba de hacer muy, muy grande? Esto quiere decir que yo he aplicado Control-T y lo he transformado y lo he puesto muy, muy grande. Esta capa es una capa rasterizada. Es decir, si yo presiono clic derecho y selecciono la opción o trato de habilitar una rasterizar capa para rasterizar una capa, no voy a poder hacerlo. Ya les voy a explicar de qué se trata, pero quiero que me vayan comprendiendo cuál es la idea. El ícono era muy pequeño y cuando lo hice muy grande se hace muy borroso en el contorno. Bueno, es porque es una capa rasterizada. Es decir, no es un vector. Por ejemplo, si yo colocase un círculo, lo voy a hacer por acá, y es un círculo de color rojo para que se note. Fíjense que esto es un vector y lo hablé en la clase de vectores. Son vectores, son nativos de Photoshop. Es decir, cuando yo presiono Control-T, veamos bien el contorno de la circunferencia del círculo. Ven que es completamente definido. Si yo presiono Control-T y lo escalo hacia arriba, vamos a escalarlo incluso más grande que el círculo del píxel que estábamos hablando, el del ícono de V-Ray, presiono Enter y me acerco al contorno. Pueden ver que el contorno del ícono es muy difuso, pero el contorno del vector sigue siendo definido. Lo voy a traer por acá. Fíjense, contorno definido del vector y contorno difuso de la imagen. ¿Por qué el vector sigue siendo un contorno definido? Es precisamente por eso, porque es un vector, no es una imagen. ¿Ok? La data de esa imagen es un vector. Voy a suprimirlo ahora. Ya no lo necesito. Les voy a explicar esto con un ejemplo muy, muy clave. Voy a apagar nuevamente esta capa, voy a encender o regresar a mi capa anterior y lo voy a volver a arrastrar a la capa en la que estoy diseñando. Y supongamos que tengo este ícono y ahora quiero que el ícono de V-Ray sea muy pequeño. Voy a hacer súper pequeñito y presiono Enter. Al presionar Enter he cambiado su tamaño y ahora el ícono de V-Ray es muy pequeño. Obviamente su contorno es definido porque lo hice muy pequeñito. Pero fíjense que lo hice primero muy pequeñito y ahora presiono Control-T y lo vuelvo a hacer más grande y presiono Enter. Y pueden ver que ahora el ícono se ve incluso muchísimo peor que el otro. Lo voy a dejar por acá y voy a encender el otro que tenía antes por acá. ¿Se acuerdan de este que coloqué primero? Este simplemente lo coloqué primero y lo hice más grande. Al hacerlo más grande hice que su transformación pasara de un tamaño original a un tamaño muy grande y obviamente Photoshop no interpreta bien estos píxeles y los difumina. Photoshop está haciendo lo mismo en este caso. Yo lo hice muy pequeño primero y el Photoshop dice, Ok, estás tomando una imagen de 300 píxeles por 300 píxeles, estás haciendo muy pequeña dentro de este archivo de esta plantilla. Muy bien, yo te voy a mantener el contorno definido porque tengo en mi poder mucha información sobre esos píxeles que originalmente eran de 300 por 300 y yo escaladamente o proporcionalmente los estoy haciendo más pequeños y por lo tanto el contorno te lo voy a hacer definido. Ahora, cuando le dije a esa imagen pequeñita que se hiciera grande otra vez, Photoshop dice, claro, yo te lo voy a hacer porque es un comando que estás haciendo. Sin embargo, esa imagen pequeñita, como no es un vector, sino es una capa rasterizada, una imagen rasterizada y aquí es donde está la clave, como es una imagen rasterizada, cuando yo la haga grande, yo como Photoshop no le puedo dar un contorno definido porque esa información la perdí, porque yo no recuerdo esa información. Cuando tú tomas esa imagen y tú tomas esa imagen y la escalamos a un tamaño mucho más pequeño, Photoshop transforma a todos esos píxeles grandes y los ajusta a esa resolución más pequeña para que el contorno sea definido. Cuando lo vuelve a hacer grande Photoshop ya no recuerda lo que había pasado antes. está interpretando esta transformación como si fuese original, es decir, como si hubiesen ustedes arrastrado esa imagen y originalmente sea muy pequeña. Espero me estén comprendiendo. Y esto ocurre porque estas son capas rasterizadas, no son vectores, son imágenes. ¿Qué pasa cuando un vector es un vector? Por ejemplo, nuevamente el ejemplo del círculo rojo. Esta vez lo voy a hacer rojo. Yo tengo un círculo rojo que ya sabemos que si yo lo escalo hacia arriba, su contorno no se va a deformar porque sigue siendo un vector. Si yo lo escalo hacia abajo y lo hago infinitamente pequeño, presiono Enter, fíjense que se ve horrible, donde ya está pequeño. Incluso lo voy a hacer más pequeño para que vean lo pixelado que se puede llegar a poner el vector. Muy, muy pequeñito, donde apenas es un grupito de píxeles. Pero si presiono Control T y lo vuelvo a transformar para ser muy grande, les repito, es un objeto inteligente, un objeto vectorizado. Su contorno sigue siendo definido porque no es un objeto rasterizado. Entonces ya me están comprendiendo un poco la diferencia. Los objetos inteligentes o los vectores son objetos nativos de Photoshop, donde Photoshop dice, ok, yo tengo información de estos píxeles. Yo los puedo hacer más grandes, yo los puedo hacer más pequeños y dentro de lo posible no te los voy a deformar tanto porque sé que toda esa información está allí. Y nuevamente, entre comillas, ya sé que eso es un objeto inteligente. Ok, esa es la diferencia. El objeto rasterizado es el objeto que yo simplemente le dije, ¿sabes qué? Olvida toda esa información comprimida. No me interesa porque yo necesito que sea más ligero para yo poderte transformar con mayor comodidad dentro del Photoshop. Espero me estén comprendiendo. Ahora les voy a enseñar ejemplos más claros por si no me han entendido cuál es la diferencia entre un objeto inteligente y una capa rasterizada. Voy a tomar este círculo, lo voy a clonar por acá y le voy a cambiar este color, lo voy a poner un verde. Y lo voy a transformar y lo voy a hacer más pequeño. Y presiono Enter. Lo voy a colocar por acá. Y luego voy a tomar este mismo elipse, la voy a clonar y la voy a hacer un poco más grande y la voy a colocar en color amarillo. A ver, un amarillo me vendrá bien y lo voy a colocar detrás del verde porque quiero que esté ahí mordidito. Básicamente, aquí pueden ver más o menos cómo hice el diseño de ese bánulo de publicidad. Es simplemente ir escalando los circulitos. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo quiero que estos objetos o estas capas las quiero fusionar en una sola capa. Podemos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero que al fusionarla, es decir, que todas ellas se conviertan en una sola capa, pero, y aquí está la clave, quiero que sigan manteniendo esa información de vector. Quiero que cada vez que yo lo escale hacia arriba o que cada vez que yo lo escale hacia abajo, la información de los píxeles no se pierda. Esto es, o lo que queremos hacer es convertir este grupo de capas en un objeto inteligente. Entonces, voy a seleccionar las tres capas que quiero convertir en un objeto inteligente. Voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar la opción convertir en objeto inteligente. Cuando lo presiono, se crea un objeto inteligente que se llama elipse 2, copia, que es básicamente, él va a tomar el número, o perdón, el nombre de la capa que tenía seleccionada, la última capa que tenía seleccionada de ese grupo de capas que convertí en un objeto inteligente. Entonces, fíjense que ahora puedo mover esta capa en una sola capa. Los tres datos de información están allí. Cuando yo lo hago pequeñito, presiono Enter, sus contornos son definidos. Y cuando lo hago grandote, y presiono Enter, sus contornos, ¡oh, oh! Son definidos también. Entonces, ¿de qué se trata esto también del objeto inteligente? Mientras yo lo hago más grande y más pequeño, pueden ver que los objetos están allí. Sin embargo, también los podemos editar. Si yo hago doble clic sobre esta capa, presiono doble clic, me aparece una imagen de advertencia de Photoshop y me dice, ¡epa! ¡Cuidado! Después de editar este contenido, tienes que hacer toda esta información que te aparece acá para poder guardar la información del archivo. Yo en este caso le voy a decir, ¡ok! me interesa, ya yo sé lo que va a ocurrir. Además, yo se lo estoy explicando en este video, así que voy a presionar OK. Cuando presiono OK, fíjense lo que pasa. Yo puedo ver el orden de estas capas. Es decir, estas mismas capas que estoy viendo acá, este mismo objeto inteligente, básicamente, Photoshop lo... es una especie de precomponer, es como una especie de cocinado, de alguna manera, por ponerlo un término más sencillo de comprender. Estamos que como que cocinando las tres capas, pero sin embargo, podemos siempre abrir la receta y mover cada uno de los ingredientes. Espero me estén comprendiendo. ¿Ok? Entonces, supongamos que no quiero este que sea verde, quiero que sea azul ahora. ¿Ok? Y vuelvo al original y no veo el cambio en azul. Por supuesto que no lo voy a ver porque no he guardado los cambios en este archivo. Tengo que ir a archivo, guardar estos cambios y entonces ahora regresaré por acá y lo veré de color azul. Importancia de trabajar con objeto inteligente. También puedo cambiar el orden de estas capas. Por ejemplo, el azul lo puedo enviar al fondo y nuevamente no veo el cambio ahorita. Lo voy a ver simplemente hasta que le doy a archivo, guardar y cuando le doy a guardar el cambio, se hace automático en el objeto inteligente. Entonces, esto es muy interesante cuando estemos trabajando con proyectos en los que tenemos que repetir muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos colocando la firma de nuestro trabajo en una imagen, cuando estamos incluso haciendo maquillaje, cuando estamos haciendo fotomontaje, sobre todo para la edición de imágenes que tienen que ver con arquitectura o con urbanismo o con publicidad para eventos gubernamentales, donde se utilizan muchas imágenes aéreas y mucho montaje para hacer que las imágenes se vean mucho mejor, pues es muy sencillo y es mucho más cómodo trabajar con objetos inteligentes, ya que me permite precocinar todas esas capas en un archivo que yo puedo mover libremente por acá y luego, si no lo deseo, lo puedo apagar o lo puedo encender y si hay algo que quiero cambiar acá, pues no tengo acá una cantidad excesiva de capas, sino que simplemente vuelvo al archivo base y lo puedo seguir modificando por acá. Además, este mismo archivo lo puedo llevar a otra capa, a otro proyecto, a otro banner similar al de esta página web o a otra imagen que estoy editando y también me va a ahorrar muchísimo trabajo ya que cualquier cambio que yo haga acá se va a aplicar en todo esto, es más o menos como una especie de referencia. Entonces, una vez que ya entendimos esto, ya sé que yo puedo acceder a estas capas. Ahora voy a eliminar estas capas, voy a cerrarlas, ya hice los cambios. Ahora voy a enseñarles cómo podemos transformar un objeto inteligente en un objeto rasterizado. Voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar la opción rasterizar capa. En el momento que yo rasterizo capa, él va a olvidar toda esa información que tenía sobre el orden de las capas. Si yo ahora hago doble clic, me aparece la opción para agregar un efecto. Nunca voy a poder entrar al menú de capas. Es decir, ya no puedo cambiar el orden de estos vectores y no puedo cambiar su comportamiento. Y nuevamente, ahora es una capa rasterizada, es una imagen. Ahora, cuando yo la hago grande y presiono Enter, su borde se va a ver excesivamente difuminado y va a perder su capacidad de vector, incluso sus bordes dentro de él mismo. Fíjense lo extraño y lo horrible. Miren lo mucho que se está deformando el píxel amarillo acá, solo porque Photoshop no tiene esa información. Ahora lo voy a transformar y lo voy a hacer muy pequeñito para que lo podamos ver más pequeñito. Nuevamente, pequeñito Photoshop dice, claro, yo te lo arreglo muy bien y sin embargo, pueden notar que aquí está el brillo de estos primeros píxeles que se deformaron cuando se hizo más grande. Y ahora ni hablemos de lo que puede suceder cuando yo lo vuelva a poner muy grande. Photoshop dice, claro, yo lo intento, pero oye, men, por favor, ten cuidado porque ya no me estás dando más información. O sea, mira lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, espero me estén comprendiendo. Básicamente, y volviendo ya al ejercicio que teníamos que hacer, enciendo la capa, esta no obviamente, enciendo esta que estaba más grande y la voy a hacer más pequeña porque la voy a ajustar donde va a ir la publicidad del logo de Vray. la voy a colocar en posición, la voy a hacer un poco más pequeña y la voy a rotar presionando por acá y presiono Enter. Y ya tengo lista la publicidad que va a ir para mi página web. Entonces, básicamente de esto se trata. Esto es la importancia de trabajar con vectores, la importancia de trabajar con objetos inteligentes y la importancia de trabajar con capas rasterizadas. Espero estén muy, muy claros. Ya saben que si tienen alguna duda pueden utilizar los comentarios que aparecen en la parte de abajo del video de YouTube si lo están viendo YouTube y si lo están viendo en la página web de la escuela. En la parte de abajo también hay una sección de comentarios que ustedes pueden dejar ahí su consulta y con gusto la detectaré, la leeré y se la responderé para ayudarles en su proceso de formación. Fuera de esto y valga la cuña y la propaganda, la cuña le decimos en Venezuela pero valga la propaganda, recuerden también entrar a la tienda de Go3Studio y muchos archivos gratuitos para que ustedes puedan descargar. Esto es todo y nos vemos más adelante en otra clase. Un abrazo muy, muy grande. Hasta luego. Y antes de terminar este curso recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Go3Studio en YouTube y para tus dudas y asesorías recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Go3Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.